Hola, mi nombre es Ana Lucía Paz, decana de la Escuela de Ciencia y Teleeducación y directora del Centro de Recursos para el Aprendizaje CREA. Quiero invitarte a que entres a la página web de la Universidad de Icesi y des clic a Activa Tus Clases en Línea. Allí encontrarás toda una serie de recursos, tanto para profesores como para estudiantes, para que siga adelante el proceso educativo a través de las vías virtuales. No duden en consultarnos si tienen alguna duda. Escriban entonces al CREA.